Música Durante más de 100 años, los sectores de Oquieldan, Chayuao, Tutir y Chilicol en la comuna de Quellón se han caracterizado por la elaboración de artesanía en fibra vegetal de Cunquillo, Manila y Ñapo pues la rica gama de fibras presentes en el territorio así lo permite. De esta manera podemos decir que su uso tiene un origen ancestral ya que este fue utilizado por los primeros habitantes de Chiloé para amarrar sus chozas, que son los chonos, para posteriormente ser utilizados para elaborar diferentes utensilios domésticos desde productos para las faenas silboagropecuarias y marinas hasta la elaboración de alimentos. La ruta del pajarito se dio por una iniciativa de los comuneros, lo cual dice que en otras partes siempre hay rutas destinadas a lo que es artesanía. Y acá con un día de trabajo con otro grupo que tenemos PTI, un usuario dijo ¿por qué no hacíamos una ruta? y entonces la mayoría de los presentes optaron por hacer la ruta de los pajaritos, lo cual y eso hace menos de un año y ha dado bastante resultado porque nuestras artesanas han demostrado lo que realmente se hace acá. Aproximadamente 100 años comenzó la cestería, que en Ñapo, en Junquillo y en Manila. Acá mismo si usted lo está viendo alrededor tenemos cualquier materia prima, ¿cierto? Acá tenemos el Ñapo que eso, en primer lugar las artesanas van a recolectarlo, a cortar el Ñapo, ¿cierto? Después pasa por la cocción, ya sea por la arena o encima de las planchas de las cocinas y después de eso viene un secado y cuando sale el sol la echan al sol para que la fibra agarre un color blanco. Y de ahí vienen los procesos que lo tiñen también. Pueden ser con calafate, el cuero calafate, con el mismo canelo, con cualquiera. Es todo algo natural que tenemos todo acá, en este momento estamos viendo todo lo que es un proceso para el teñigo. Hoy en día existe un gran número de artesanas y artesanos ubicados en el sector de Oquildán, Chaiguao, dedicados a la elaboración de artesanía en fibra vegetal, como por ejemplo, cestería, aves y peces decorativos que sustentan y complementan la economía familiar durante todo el año. Mi tía me enseñó a tejer el conquillo. Más que nada que me enseñó me obligó porque era obligación de uno de aprender lo que hacía él. Aparte de ayudar a crecer gallinas, sánchez, esas cosas, uno tenía que hacer, tenía que aislar, mi abuelita me enseñó a aislar. Yo salía con ella por las casas donde lo buscaban a ayudar a descargar la lana y cuando llenaban camas, porque antes se hacía camas de bolsones de lana. Y así que ella lo buscaba y yo me llevaba, cuando era chica me llevaba y yo le ayudaba en eso. ¿Todo en el sector de Chaiguao? Todo en el sector de Chaiguao. Y yo cuando ya después ya empezó, se empezó a comprar esto en la artesanía, yo empecé a, empezamos a hacer, a tejer. Este es un sector que nos muestra paisajes naturales maravillosos y de observación de avifauna que se complementan con una fuerte identidad territorial ligada al trabajo en fibra vegetal. Por lo que el proyecto no solo beneficia a las mujeres de la comunidad indígena, sino al sector en general, pues actualmente la artesanía es considerada uno de los pilares fundamentales de la economía familiar frente a la inestabilidad laboral de trabajo en el mar. Mi mamá seguía con su cestería, artesanía, y yo la seguía, pues yo empecé de ocho años. Y ahí empezamos a hacer entrecambios de trabajo también, pues hacíamos la famosa minga en cestería de cuquillo. Fue muy bonito mi crecer yo, con la artesanía, porque iba donde mis vecinas cambiaron días. Juntábamos cuatro, cinco trabajadoras, y hacíamos una cantidad de pajaritos, pajaritos más que todo. Y eso lo vendíamos con cantidad, y nosotros cambiábamos días, sitiábamos, conversábamos, éramos como hermanas las que nos juntábamos. Yo conocí como, a ver, fueron como cuatro familias, que nos llevábamos de esa manera, cuatro o cinco. Generalmente las artesanas deben moverse de sus hogares, preferentemente en ferias realizadas en la isla de Chiloé o fuera de esta, para así vender sus productos. En este sentido el proyecto Ruta de los Pajaritos, el cual revitaliza, difunde y promociona la artesanía huilliche, trae la oportunidad de que artesanas y artesanos sean reconocidos en su calidad tanto en su comunidad y sector, como a nivel nacional, y tengan un ingreso que complemente la economía familiar. Bueno, yo canastos lo hice de chica, de más o menos sus 12, 13 años, cosechaba de cuquillo, cocía, y lo hacía esos canastitos para mariscar, porque a mí me gustaba mariscar. Y yo hacía sola mi canastito, eso me acuerdo. Y después sí, pues ya, eso, ¿cuánto fue el golpe? Estaba como al 70, por ahí, empecé ya a hacer estas cosas, pero recién. Ya era una mujer, ella, él tenía mis cuatro hijos. Y ahí sí, pues ya no lo dejé, porque empecé con los pájaros, después vine a vivir aquí, mi marido empezó a trabajar en Coyhaique, alambrador, todas las temporadas y alambrar cinco, seis meses. Y yo quedaba con mis hijos aquí, chiquititos, todos chiquititos. Lo más grande era así. Y yo lo mantenía con mi puro trabajo de eso, porque el cuquillo yo lo iba a vender a castro. Tenía una mujer que me lo recibe a todos los meses. Es un proyecto CONADY que postuló la comunidad indígena o que el dancha del Guao, en conjunto con los distintos actores que conforman el territorio. En este caso también, con la asesoría del PDTI y también de la municipalidad y el PRODESAL. Este proyecto está destinado, más que nada, a poder valorizar, de entregar valor a lo que es la artesanía en Junquillo y Ñampo, que es una artesanía en realidad que es ancestral, que se viene realizando, no con los mismos fines que hoy en día se utiliza, pero desde hace prácticamente, pueden ser 5.000 años. Asimismo, y a partir de los talleres de rescate patrimonial de cestería en fibra vegetal, fue posible recopilar información para la elaboración de infografía de la cultura e identidad presente en el territorio, donde fue posible identificar los tipos de cestería, vale decir cestería utilitaria tradicional, cestería utilitaria moderna y cestería ornamental, así como también puntos y técnicas de tejido. Esta infografía se encuentra instalada en el Mirador de Oqueldán, permitiendo tanto a vecinos y comuneros del sector, como también a los turistas, conocer la historia local y aspectos de la identidad territorial del sector que están fuertemente ligados a la artesanía en fibra vegetal. La Ruta de los Pajaritos permite generar estrategias para la diversificación productiva de este sector rural y fomentar el turismo, la artesanía, la cultura y el cuidado del medio ambiente en este rincón del archipiélago de Chiloé, en la comuna de Quillón. La Ruta de los Pajaritos